Dios cumplirá su propósito No hay que dudar si fue el que prometió Confía en su palabra y tu tiempo llegará Él es el mismo ayer y hoy, Él es el mismo ayer y hoy ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Si Dios fue quien te llamó, si Dios fue quien te escogió ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Él no ha cambiado su poder, Él no ha cambiado su palabra ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? No hay que dudar si fue el que prometió Confía en su palabra y tu tiempo llegará Él es el mismo ayer y hoy, Él es el mismo ayer y hoy ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Si Dios fue quien te llamó, si Dios fue quien te escogió Y por qué tú dudas, si Dios fue quien te escogió Y por qué tú dudas, si Dios fue quien te escogió Y te aseguro, tu milagro llegará Ya falta poco, sigue creyendo Y te aseguro, tu milagro llegará Ya falta poco, sigue creyendo Y llegará Él es el mismo ayer y hoy, Él es el mismo ayer y hoy Él es el mismo ayer y hoy, Él es el mismo ayer y hoy ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Si Dios fue quien te llamó, si Dios fue quien te escogió Y por qué tú dudas, y por qué tú dudas Él no ha cambiado su poder, Él no ha cambiado su palabra Y por qué tú dudas, y por qué tú dudas Comienza a creerle a Dios, comienza a creerle a Dios Y por qué tú dudas, y por qué tú dudas Ya falta poco, sigue creyendo Y te aseguro, tu milagro llegará Ya falta poco, sigue creyendo Y llegará Y te aseguro, tu milagro llegará